Buscabas un plan Y un hombre fácil de domar Mujer de armas tomar Habitante de la ciudad condal Tú hablabas de jardín, piscina Cerquita del mar Yo hablaba de canciones, aviones Y libertad Es menos peligroso estar solo Que cerca de ti Y aunque me aprieta el frío Parece que ahora soy feliz El tiempo le ha sentado bien a mi pequeña cicatriz Que en noches como esta amenaza Un volverse a abrir Ni ramblas compartidas Ni atardeceres en Montjuic Ni mi lluvia del norte Ni tu barceloneta en abril Con tierra de por medio fue más fácil volver a reír Que San Valentín y Cúpido se apiaden de ti Es menos peligroso estar solo De cerca de cerca de cerca de ti Y aunque me aprieta el frío Parece que ahora soy feliz El tiempo le ha sentado bien a mi pequeña cicatriz Que en noches como esta amenaza Con volverse a abrir Mientras sigues de espera Por tu principio azul A mi me dio por escribirte un blues Dos estrofas sin magia En plan sentimental Y un estribillo poco comercial Un ajuste de cuentas Un inventario gris Un recordarte que es mejor así Un recordarme que es mejor así Es menos peligroso estar solo Que cerca de ti Es menos peligroso estar solo Que cerca de ti Es menos peligroso estar solo Un recordar排ás Un recorregado habrá Un recordar Un recordar De que más supuras Un recordar Es menos peligroso estar solo Es menos peligroso estar solo